Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar Descubrir la lucha y su reflejo entre los botes Mañana vas a encontrar una flor que te dejé Contra el pecho no abrazarás su suave fuego Tiene una danza sutil, libélulas del jardín Cruzará el cielo de tus sentimientos Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar, me hace soñar Tras decir que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo al pueblo Donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor Con su sombrilla y mi amor Damisela del jardín de las canelias Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar Quisiera volver a besar hasta sangrar Quisiera volver a besar hasta sangrar ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.